¿Está bien? ¿Qué hace? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oye, puedes llamar y orientarte libre de cargos, 1-833-647-9555, MMM, caminamos juntos. Atención, buenas noches, usted, Naida. Naida. ¿De qué pueblo, mi amor? De Dorado. De Dorado, y por aquí tengo a... Mónica. ¿Mónica de qué pueblo, mi amor? Carolina. Carolina, y por aquí tenemos a Radamés, ¿de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Atención, chicos, esto es Escoge Bien. Hay una de estas cajitas, no sé cuál es, tiene una ficha roja adentro. Vamos a comenzar a jugar con las tarjetitas de MMM. Ellos tienen unas instrucciones para cada uno. Al final, el que tenga la cajita con la ficha roja se va a llevar 200 dólares en efectivo. Radamés. Escoge una de las tres cajitas y no la abras. Quédate con ella en la mano. La que tú quieras. Ok. Mónica. Escoge una de las cajitas y no la abras. Y, Naida. Ok. Comenzamos, Radamés. Comenzamos contigo. ¿Qué es una de las tarjetas? La primera instrucción para Radamés dice, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero dice, cambia la caja con alguien. Como tienes, cámbiala con ella o con la que tú quieras. Ok. Próxima. Mónica. ¿Cuál tarjetita? Dice por aquí. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, dale la tuya. Pero, como tú tienes, ahí se quedó Radamés en caja. Naida. Escoge una tarjeta, mi amor, la que tú quieras. Dice por aquí. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay en la mesa, déjala tuya en la mesa. Radamés, te toca, mi amigo. ¿Cuál quieres de estas tres tarjetitas? Esta. Deja tu caja en la mesa. Si no tienes, tómala de un participante. Esto está bueno, esto está bueno. Mónica. ¿Cuál tú quieres, esta o esta? Esta. Dice por aquí. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. Y Naida. Toca Vicky por aquí. Toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale la tuya. El de tu derecha es Radamés. ¿Sí? Ok. Radamés, saliste ahí más bien que... Radamés. Vamos a abrir la caja. Esta fue la que quedó, pero vamos a ver si Radamés tiene la roja aquí, en la tuya. Primera caja de Radamés. Si tienes la roja, te llevaste los 200 dólares, pero puede ser que la roja esté acá. Vamos a ver. En tres, dos, uno. La caja de Radamés, si sale verde, perdiste Radamés, no puede ser. ¿La quieres cambiar por esta? ¿O no? Te quedas con la dos. Te quedas con esta. Tres, dos, uno. ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó los 200 dólares! ¡Felicidades, Radamés! Gracias, chicas, por haber participado. Y mira quién está ahí. El aplauso para Tantin. Tantin, ¿qué haces? ¡Saludos, Gina Mondata! ¡Qué bueno! Recuerde que pueden llamar al 787-333-1714. Mira, vamos a tener a Santa Claus con trineo ya. Ahorita se los voy a traer para acá. Eso es, eso es. ¿Te gusta la magia? Me gusta, me encanta, Tantin. ¿Te encanta la magia? Voy a desaparecerte, no soy un bromo. Mira. Mira, mira. Yo tengo un paquete de cartas. ¿Un paquete de cartas? Te lo abro así. Ok. Ahí, en forma de abanico. ¿Son iguales o distintas? ¿Distintas? Distintas. Mira lo que vamos a hacer ahora. Yo te voy a dar aquí un Magic Marker. Magic Marker. Voy a hacer este movimiento. Tú dices para. Cuando tú digas para, tú escoges tu cartas. Ok. ¿Estás bien? ¿Te has preparado? Para. Ok, vamos a darte entonces el 8 de... No, pero yo la estoy viendo, ¿verdad? Sí, tú. Yo no la debo ver. Cójase esa y véala usted. Y póngale ahí su inicial o lo que usted quiera. Ya, ya. Yo no veo. Yo no veo. Ok, ya. Ya la tiene. Sí. Ya. Sí. Póngala ahí encima. Usted la marcó con su nombre, ¿verdad? Sí. Que eso es difícil ahora que hagamos trampa. Exacto. Déjeme barajearlas un montón las cartas porque esto hay que barajearlas y todo. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Para hacerlo más difícil. Ajá. Déjame sacarle esta porque está medio rota. Se la doy al señor productor. Vamos a hacer una cosa. Voy a coger la carta de abajo y la pongo encima. Ok. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Usted la marcó. Sí. ¿Seguro? Sí. Que no vaya a decir que yo le hice trampa. No, yo la marqué. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Ok. ¿Vio lo que hice? Ajá. Me puse la carta para acá y esta para acá. Ajá. Ok. Sí. Y ahora. Ay, Dios mío. Esa carta suya está brincando. Mire. ¿Cómo que brincando? Usted sabe las palabras mágicas. ¿Se acuerda de las palabras mágicas? China mondada. China mondada. Claro. Mantecado frotitado. Mantecado frotitado. Yo voy a coger esta que es el nueve de diamantes. Ajá. Ok. Mira lo que voy a hacer. Ok. El nueve de diamantes. Voy a poner las cartas aquí. Ajá. Y voy a coger el nueve de diamantes aquí y lo voy a doblar ahí. Lo doblo, lo doblo. No. Y ahora usted se lo pone en la boca. Así es. Y yo voy a coger esta otra carta de acá abajo. La voy a doblar así. Ahí está. Ahora es que viene lo romántico. ¡Uh! Señor musicalizador, música de romántico. Me voy a poner la mía en la boca. Ya. Usted tiene... Ya, ya, ya. Usted tiene el nueve... Me sentí como una vez que bailé bolero con mi mamá. Usted tiene el nueve allá, ¿verdad que sí? Sí. Y yo tengo otra carta acá. Sí, claro. Ok. ¿Se acuerda de la carta que usted marcó? Sí, sí. ¿Se acuerda? La que le puso la inicial. Déjeme abrir la mía. No se acuerda. No se acuerda. Qué barbaridad. Esto hace que el espacio... Ah, pero si yo tengo el nueve de diamantes acá, ¿y cuál usted tiene allá? No. Mire a ver. No. Mire a ver. Mire a ver. ¡Esta es! ¡Oh! ¡Increíble, Daniel! ¡El aplauso para el DATIN! Gracias, DATIN. Y ahora nos vamos con la llave ganadora. ¿Tú sabes cuánto hay, DATIN? ¿Cuánto hay? ¡2,692! ¡Tú sabes cuánto hay, DATIN! ¡Ustedes no se le den a su vigésimo aniversario para todos los bols y seres! ¡Visita Rooms to Go! Mis amigos, maestro, póngame atención, por favor. Nunca habíamos llegado. El cofre hay 2,600 dólares. ¡Anda! La llave ganadora está de la 1 a la 20. La llave que abre el cofre por los 2,600 dólares está ahí. Y ustedes, uno de ustedes, tiene la oportunidad de llevárselo. A mí me encantaría brincar hoy con ustedes aquí. José, ¿de qué polo viene, mi amigo? De Cataño. De Cataño. Y por aquí tengo a Mérida. Y tu alta. Y tu alta. Chicos, aquí, aquí, yo tengo el número que abre el cofre, la llave ganadora. Yo quiero que en su casa jueguen conmigo. ¿En dónde colocamos? ¿En qué número? A ver si usted se la sabe de verdad. ¿En qué número de la 1 a la 20 colocamos la llave ganadora por los 2,600 dólares? José, Mérida, vamos a comenzar con las damas. ¿Está bien? Mérida, ven para acá. 2,600 dólares celebrando los 20 aniversarios con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin interés con compras mínimas de 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Room to go. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas. Mérida, Mérida, Mérida. 2,600 dólares. Comenzamos los ciertos y falsos. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave ahí. Primer cierto o falso. Manny Manuel es un cantante puertorriqueño de género del trap, apodado el rey de corazones. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¡Es falso! Muy bien, Manny Merenguero. Mi amor, la llave número 20. Yo la voy a sacar porque esta llave no es, para ayudarte. ¿Qué número abre el cofre de la 1 a la 20, Mérida? 15. 15. Vamos a abrir el cofre, Mérida. Vamos a abrir el cofre. 2,600 dólares, que si son buenos. ¡Ay, Dios mío! 2,600 dólares. ¡No! ¡Ay! Voy con mi amigo, José. José. Coamo también es conocido como la ciudad del coquí dorado. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¡Y es falso! Muy bien, porque es calle y la que le dicen así. Saludos al alcalde de Coamo, que va a estar por allá. Saludos a Tato, mi amigo, y a Dafne. José, la llave número 10. Esta llave no es. Yo la voy a sacar. Ahora, te toca a ti, José. De la 1 a la 20, 2,600 dólares. ¡José, qué llave abre! ¡Ay, Dios mío! 18. 18. ¿Con quién tú andas por ahí, pa? Con mi familia. Que le dé otra llave a ella. Venga acá, Mérida. Nos tenemos que ir, pero te voy a dar una oportunidad más sin cierto o falso. ¿Está bien? Ok. Última oportunidad. De la 1 a la 20. ¿Qué número abre el cofre? 7. ¿Con quién tú andas, mi amor? Con mi familia. ¿Dónde están ahí? Que se levante por ahí. ¿Era qué? Dos oportunidades. Ok. José. Nosotros queremos que se vaya el cofre. Te voy a dar una oportunidad más. De la 1 a la 20. Aprovecha. De la 1 a la 20. Dale, pa, que me tengo que ir. José. Mira bien, mira bien. Dale, José, dímelo. La 2. Y a ella. Mérida, una oportunidad. Ah, ya, ya terminó. Muy bien. Pues vamos con la dama primero. Mi amor. ¿Qué tú vas a hacer con esos chavos si te los ganas? Por ahí vienen las navidades. Erida, abre el cofre. 2.600 dólares. Ay, Dios mío. 2.600 dólares. Y no. Erida, pasa por ahí. Gracias, mi amor. José, ven para acá. José. ¿Con cuál vas a empezar? Con la 2. Dale. Con la 2. José. Con la 2. 2.600 dólares. Y, y, y... ¡No! ¿Con quién tú andas por ahí, José? Con mi familia. ¿Qué vas a hacer con 2.600 pesos si te los ganas? Gastos navideños. Gastos navideños. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. José, ábrela. 2.600 dólares en tres. Dos. Uno. Ábrela, José. ¡Se abrió! ¡2.600 dólares! ¡Que venga la familia! ¡Que venga la familia! ¡2.600 dólares, José! ¡2.600 dólares! ¡Que venga la familia! ¡Que venga la familia! ¡Que venga la familia! ¡2.600 dólares, señores, señores! ¡José! ¡Gracias a los que venga la familia! ¡2.600 dólares! ¡2.600 dólares, número uno! ¡Era la 18! ¡Era la 18! ¡Se lo llevó José! ¡José, ven pa' acá, José! ¡Te llevaste los chavos! ¡Felicidades! ¡Eso chavo era pa' ti, viste! Gracias a Dios mío y a todos ustedes el apoyo, ¿verdad? Esto es para ustedes, mis hijos, ¿verdad? ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Vamos a una pausa, venimos rápido! ¡Dinero! ¡Se llevó los 2.600! ¡Esto es Puerto Rico gana!